del Salmantino. Respetamos profundamente la labor periodística de este y de todos los medios de comunicación, tanto locales como de la región, así como también nacionales. En ningún momento hemos realizado acción alguna que denigre, señale y obstruya el gran desempeño de la labor informativa a los y titulares, así como a sus representantes de los medios de comunicación. En nuestra relación con los medios de comunicación, en todo momento nos hemos guiado con total apego a la legalidad y la ética, siempre anteponiendo el respeto de las y los amigos que ellos los dirigen. Desde luego, este pronunciamiento se hace con relación a que me informaron hace un par de minutos que en dicho medio informativo se antepone la administración o este órgano colegiado 2015-2018, por eso es importante que en esta sala de cabildo ante este órgano colegiado se haga un pronunciamiento de tal naturaleza. Como ya lo dije en su momento, nos deslindamos completamente ante cualquier tipo de señalamiento, dada la naturaleza de que en ningún momento nos hemos conducido como en su momento lo refirieron. Muchas gracias por su atención y desde luego le solicito, secretario, que se anote tal y cual se expresó el asunto general en el acta correspondiente. Muchas gracias, señor presidente.